¿Dónde viven los salmones? El salmón es uno de los peces más fascinantes y ampliamente reconocidos en el mundo, conocido tanto por su habilidad para nadar contra corriente como por su delicioso sabor. En este video, nos sumergiremos en el mundo de estos peces migratorios para explorar dónde viven, cómo duermen, qué comen y cuánto tiempo viven, proporcionando una visión completa de su hábitat y dieta. ¿Dónde viven los salmones? Los salmones son peces que prefieren las aguas frías y limpias, lo que los hace habitantes típicos de ríos y arroyos de agua dulce, así como de océanos. Sus lugares de desove se encuentran generalmente en ríos y arroyos, donde las hembras pueden depositar sus huevos en lechos de grava. Después de eclosionar, los alevines de salmón pasan los primeros años de sus vidas en los arroyos y ríos, donde encuentran protección y alimento abundante. A medida que crecen, muchos salmones migran hacia el océano, donde pasan la mayor parte de su vida adulta. Durante esta etapa, los salmones pueden viajar largas distancias, navegando por mares y océanos antes de regresar a sus ríos natales para desovar. Los salmones son conocidos por su impresionante capacidad de migración, lo que los lleva a viajar miles de kilómetros en sus viajes anuales de desove. Desde los ríos del Pacífico Norte hasta los arroyos del Atlántico, los salmones son criaturas verdaderamente cosmopolitas que habitan una variedad de hábitats acuáticos en todo el mundo. Los salmones no duermen de la misma manera que los mamíferos, ya que no tienen párpados ni cierran los ojos. Sin embargo, necesitan descansar y conservar energía, especialmente durante los periodos de migración y desove. Durante el día, los salmones suelen descansar en aguas tranquilas, como pozas profundas o remansos en ríos y arroyos. Estos lugares proporcionan refugio contra la corriente y permiten que los salmones conserven energía mientras se preparan para sus próximos viajes. Por la noche, pueden ser más activos, alimentándose y navegando por las aguas en busca de alimento. ¿Qué comen los salmones? Los salmones son depredadores voraces que se alimentan principalmente de otros peces, crustáceos y organismos acuáticos. Su dieta varía según la etapa de su vida y el hábitat en el que se encuentran. Durante su tiempo en el océano, los salmones se alimentan de una amplia variedad de presas, incluidos arenques, sardinas, calamares y camarones. Su dieta está influenciada por la disponibilidad de alimentos en el agua y puede cambiar a lo largo de su migración. Cuando los salmones regresan a los ríos para desovar, su dieta puede cambiar. Algunas especies de salmón dejan de comer por completo una vez que ingresan al río, mientras que otras pueden continuar alimentándose, aunque a un ritmo reducido. ¿Cuánto tiempo viven los salmones? La esperanza de vida de los salmones varía según la especie y las condiciones ambientales en las que viven. En general, los salmones tienden a vivir de 3 a 5 años, aunque algunas especies pueden vivir hasta 8 años o más. La vida de un salmón está marcada por su ciclo vital único, que incluye la migración desde el océano hasta los ríos para desovar y luego regresar al mar. Este ciclo de vida puede ser agotador y peligroso, con muchos obstáculos y depredadores en el camino. Sin embargo, los salmones han evolucionado para adaptarse a estos desafíos y continuarán luchando para asegurar la supervivencia de su especie. En resumen, los salmones son peces impresionantes que habitan una variedad de hábitats acuáticos en todo el mundo. Desde los ríos y arroyos de agua dulce hasta los vastos océanos, los salmones son criaturas migratorias que desempeñan un papel crucial en los ecosistemas acuáticos. Su dieta variada y su ciclo de vida único los convierten en sujetos fascinantes de estudio y admiración, y su habilidad para superar desafíos y perseverar en condiciones adversas es verdaderamente inspiradora. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.